Aproximadamente un mes desde que se diera a conocer el caso de una muchacha de 18 años que fue ultrajada sexualmente en la ciudad de Santa Cruz. Fue víctima de violencia sexual por parte de sus amigos con los cuales salió a compartir bebidas alcohólicas y drogas. Hablando de este tema, uno de los acusados se declaró culpable y además aceptó someterse de forma voluntaria a un juicio abreviado. El abogado de la víctima dijo que este era un día importante para la defensa porque los datos que se brindan a través de la declaración de este joven implicado serían muy importantes para la investigación. Y justamente nos encontramos con el abogado de la víctima, con la defensa de la víctima esta noche, el doctor Andrés Rutter, abogado de la víctima que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz y a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches y buenas noches a todo el país y muy agradecido por esta invitación. Doctor Ritter, el nombre del joven implicado en este caso que decidió de forma voluntaria declararse culpable y además someterse a un proceso de juicio abreviado, es Alejandro Castro Pinto Viruez. Para un poco enfocarnos más en estos procesos, usted podría explicarnos de manera resumida en qué consiste el juicio oral y contradictorio en el cual se estaba en proceso y cuáles son las diferencias con el proceso de juicio abreviado que pide ahora el joven Pinto Viruez. Claro que sí, evidentemente, hoy la investigación da un giro de 180 grados. En primera instancia se tenían dos tipos penales imputados, que son el delito de lesiones graves y gravísimas, porque existe un certificado médico forense que certifica 15 días de impedimento. Y de igual manera el tipo de violación agravada, agravada por el estado de inconsciencia de la víctima, que se encuentra corroborado por un informe toxicológico que determinaba que tiene más de seis sustancias, drogas en este caso. De igual manera, se realiza una audiencia cautelar, se ordena la detención preventiva de los cuatro mayores de edad en Palma Sola, del menor de edad en el centro Fortaleza, y después se realiza una audiencia de apelación, la cual se confirma la detención preventiva de todas las partes. De ahí, continuando con los actos investigativos, se realiza una audiencia de inspección, en la cual se controlan los tiempos, y en esta audiencia de inspección ya viene un primer quiebre dentro de la participación de los imputados, ya que el menor de edad y, en este caso, el imputado Castro Pinto, deciden participar de manera voluntaria en la inspección y dan datos importantes para llegar a la verdad histórica de los hechos. De igual manera, el Ministerio de Gobierno deja constancia de que estos imputados fueron amedrentados por los otros que decidieron no participar. De manera posterior, el día de ayer se tuvo conocimiento de que el imputado Castro Pinto solicita al Ministerio Público un procedimiento abreviado. ¿Qué quiere decir un procedimiento abreviado? Un procedimiento abreviado es una salida alternativa que está contemplado en el Código de Procedimiento Penal, en la cual el imputado admite su participación en el hecho investigado, renuncia al juicio oral, se declara culpable del delito de lesiones graves y gravísimas, pero sobre todo aporta datos muy importantes en la investigación. ¿Cuáles son esos datos que se ha aportado a través de este documento? ¿Cuáles son esos datos que aportó la última declaración de Alejandro Castro Pinto Viruez a través de un documento que ya ha sido presentado a la Fiscalía? ¿Y cuánto ha cambiado el rumbo de las investigaciones esta última declaración? Tenemos datos ciertos de que el imputado Saavedra, en este caso a horas 4 de la tarde, cuando se juntan en la zona norte, Plaza del Remanso, tenía droga diluida en dos botellas de agua droga mole. Sabemos de que una de esas botellas se quedó en el interior del vehículo RAV4 que fue utilizado. De igual manera, sabemos que en ese momento se acuotaron y le dieron dinero al imputado Rosales para que compre la droga. Sabemos de que de manera posterior al hecho el imputado Rosales en todo el momento tenía un teléfono celular, que es el teléfono celular que hasta ahora aparece. También, con relación a lo que pasó esa fatídica noche en la habitación número 13, que es motivo de investigación en ese motel, se sabe de que los imputados que ingresan al baño son el imputado Justiniano y el imputado Saavedra. Pero sobre todo hay un dato muy importante que es de que el imputado Saavedra estuvo 20 minutos en el baño con la víctima y fue el último en verla bien y el primero en verla mal y en alertar a los demás de la convulsión. Entonces, estos aspectos sumados al certificado médico forense, sumado, y es importante que la gente entienda que el certificado médico forense y todo el país que nos está viendo es como una moto, no tiene retros, no hay vuelta atrás, certifica las lesiones y certifica el desgarro anal reciente. Adicional a ello, con el informe toxicológico que determina que la víctima estaba en estado de inconsciencia, obviamente nos lleva a la conclusión de que el Ministerio Público tiene todos los elementos para dictar una acusación en contra de los demás imputados. Tiene que pronunciarse con relación al procedimiento abreviado. Este es un dato y un aspecto muy importante que existe una sentencia condenatoria y ejecutoriada, una sentencia que sirva como base e indicio en un posible juicio oral en contra de los demás partícipes. Entonces, el Ministerio Público hoy tiene una noble labor. Aquí en Santa Cruz también es importante manifestar de que este caso, si no fuera la importante intervención de los medios de comunicación, las redes sociales que hacen un seguimiento en buscar que se llegue a la verdad histórica y que los hechos, que el hecho se esclarezca, que este caso esté en la lupa de todo el ciudadano porque prende un foco de alerta, un antes y un después en la sociedad, en su conjunto. Muchos padres a raíz de este caso se están empezando a preocupar qué amistades tienen sus hijos, con quiénes se juntan, a qué hora van a un lugar, a qué hora llegan a su casa. Así es. El tema del consumo de drogas es un problema que existe en los colegios y en la juventud. Entonces, todos estos aspectos hacen de que la sociedad esté consternada por estos hechos sucedidos. Muy bien, doctor. Y obviamente el Ministerio Público tiene que estar a la altura de la circunstancia y pronunciarse sobre el procedimiento abreviado. Doctor, una consulta. Respecto al procedimiento abreviado que solicitó el joven Alejandro Castro Pinto Viruez, ¿qué expectativas tienen ustedes de que la Fiscalía pueda dar un resultado positivo, una aceptación a este procedimiento abreviado? Y en caso de que sea así, ¿cuál sería la sanción correspondiente aproximada para Alejandro? En este caso, el Código Penal establece que cada autor será penado conforme a su culpabilidad, sin tomar en cuenta la culpabilidad de los otros. La sociedad está exigiendo una sentencia, la sociedad está exigiendo que el hecho se esclarezca, el Ministerio Público tiene que aceptar el procedimiento abreviado, además de que el mismo va a llegar a aportar elementos que sirven a llegar a la verdad histórica de los hechos. No existe óbvice para que el Ministerio Público no acepte el mismo, es más, el propio Código de Procedimiento Penal establece que deben pronunciarse antes de cualquier otra solicitud de manera oportuna. El tema de que salgan otras madres de los imputados diciendo que no acepten o no, no debe causar ninguna incidencia en el fiscal, y el fiscal tiene que actuar de manera objetiva esta comisión pronunciándose conforme a derecho. Ahora, la pena que él está solicitando que se aplique es por el delito de lesiones, porque él dice que en ningún momento ingresa al baño, a diferencia de las otras personas. Y el tipo penal de lesiones tiene una pena de 3 a 6 años. De 3 a 6 años. Después de que se da a conocer esta última declaración y la solicitud del procedimiento de juicio abreviado, ¿se han pronunciado los familiares de los otros jóvenes implicados en este caso o las defensas de los otros imputados? Evidentemente se han pronunciado, se han pronunciado pidiendo al Ministerio Público que se rechace el abreviado. El propio código es claro, el procedimiento abreviado es un acto que es a voluntad del imputado y que el Ministerio Público tiene que pronunciarse, y la única forma para que se rechace el mismo es una oposición fundada de la víctima. Entonces el hecho de que salgan otras madres o abogados de los imputados a decir de que se rechace llama la atención tremendamente. El Ministerio Público consideramos que hay 7 fiscales, que ellos van a actuar de manera objetiva y lo que se quiere es llegar a la verdad histórica de los hechos. Y esto va a corroborar y va a hacer de que hay un elemento muy importante que adicional al certificado médico forense, al informe toxicológico y demás declaraciones aporten para que haya una acusación y este caso se esclarezca. No existe motivo legal alguno para que el Ministerio Público no acepte el procedimiento abreviado. De no hacerlo, obviamente estaríamos hablando de un escenario de que se está tratando de buscar impunidad y que el caso pase al olvido y esta comisión de fiscales marcaría un antes y un después en la historia de Santa Cruz y de Bolivia. Muy bien, estaremos entonces a la espera y a los resultados de la aceptación de esta solicitud de juicio abreviado. Por otra parte, en la continuación del proceso, ¿qué otras investigaciones, qué otras pruebas faltan reunir respecto a este caso, doctor? El día miércoles está señalada la audiencia despresentado del vehículo. Esperemos de que en el interior del mismo se encuentre la botella de agua con droga diluida. Esperemos que existan los rastros de sangre. Tiene que hacerse la pericia de luminol para ver los mismos. Entonces, todos estos aspectos van a corroborar y van a ser importantes para que el Ministerio Público llegue a una acusación formal. El primero de febrero está señalada la audiencia para el desdoblamiento de las comunicaciones ante el juez, para acceder al contenido de los teléfonos móviles y ver qué hablaron los imputados antes, durante y después de los hechos. Muy bien, doctor. Andrés Ritter, abogado de la víctima, de aquella víctima de 18 años que fue agredida sexualmente aproximadamente hace un mes por parte de sus amigos cuando consumía bebidas alcohólicas en la ciudad de Santa Cruz. Gracias por acompañarnos esta noche. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a todo el pueblo boliviano. Es importante aclarar antes de despedirnos de que existen estadísticas de que solo el 5% de las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia denuncian. Y de ese 5%, solo un 10% llega a juicio porque la gente y las víctimas se cansan de no ser escuchadas. Esperemos que este no sea ese caso. Esperemos que esto no forme parte de esos trágicos números de las estadísticas y que se aclare el caso de una vez por todas. Muy bien, gracias doctora. Otra oportunidad. De esta forma llegamos al final de hora 23 y cumplimos con el contenido anunciado para este programa. Esperamos que haya sido de su agrado. La invitación está hecha para que en las próximas horas, en feriado nacional, nos acompañe nuevamente porque estaremos trabajando y realizando la cobertura de todos los actos, las actividades importantes que se desarrollarán por el 22 de enero, el día en que nos encontramos hoy mismo justamente, el Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos ya en contacto en las próximas horas y gracias por acompañarnos esta noche. Mariel, hasta dentro de unas horas más. Paola, antes de despedirnos, quiero pedirle al señor director, por favor pongamos nuevamente en pie de pantalla el número de cuenta al que pueden hacer sus depósitos. Son las personas que quieran ayudar a la señora Daniela Cuellar. Ella estuvo presente en nuestra unidad móvil hace unos minutos y como ustedes pudieron ver y escuchar, ella y su esposo necesitan muchísima ayuda. Esta vez necesitan de nosotros y también el número de celular. Y así mismo, si entre nuestros televidentes que nos están viendo en este momento, hay un abogado que quiera hacerse cargo de este caso, que quiera ayudar a la familia de la señora Daniela Cuellar, por favor comuníquese con nosotros a la red Bolivisión o al número de celular de la señora Daniela Cuellar que ustedes pueden ver en nuestro pie de pantalla. Vamos a ver, es el 785-50-880. Y una vez más, por favor, el número de cuenta ustedes lo pueden anotar y estaremos atentos. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de unas horas con más de Hora 23. Hora 23.